Oh, campo de flores azules, te llevas mi frío de invierno Traes mis besos de nuevo, que un día se fueron tan lejos Tan lejos Oh, campo de flores azules, te llevas mi frío de invierno Traes mis besos de nuevo, que un día se fueron tan lejos Tan lejos Oh, campo de olas intensas, que cubres mi vista de hierbas Traes sonrisas sinceras, que llenan mi vida A... 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 Incompleta, ya nadie se acerca a ella, más tú la dejas entreabierta, enero encuentra tu puerta, tan rara, tan incompleta, ya nadie se acerca a ella. Más tú la dejas entreabierta, más tú la dejas entreabierta, más tú la dejas entreabierta. ¡Gracias por ver el video!